Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre la novena edición de Warhammer 40.000 A finales de mayo Games Workshop lanzó una enorme bomba en toda la comunidad Wargamer y no me refiero al aumento de precios sobre varios de sus productos sino que el 23 de mayo anunció que venía la novena edición de Warhammer 40.000 Esto tiene muchas implicaciones para los jugadores pero bueno vamos hablando poco a poco De entrada cuando hacen este gran anuncio ya venían cocinándolo un poco con avisos de que iba a salir algo nuevo para Necrones que iba a ser algo grande, un regreso real y eso pues obviamente era alusión al Silent King un personaje icónico en el trasfondo de los Necrones y esto fue calentando un poco las aguas pero no todo mundo se esperaba que fueran a lanzar la novena edición de Warhammer 40.000 tanto por la situación actual en la que se encuentra el mundo como que lo creían muy apresurado muchos esperaban que iba a ser para diciembre pero bueno viene ya la novena edición de Warhammer 40.000 junto con eso anuncian un nuevo sitio web cambian de logotipo y en fin vienen muchos cambios para el juego los cuales prometen cosas muy interesantes Ya en el sitio de Warhammer Community se ha ido publicando mucha información a cuenta gotas pero si ya nos van dando un panorama de lo que viene para el juego en la novena edición he estado platicando en los dos últimos episodios de mi podcast con varios de mis amigos que tienen ya mucha experiencia en esto y nos dan unos puntos de vista muy interesantes pero en términos generales se promete que el juego va a conservar toda la esencia de la octava edición que es en la que estamos actualmente pero que va a tener una cierta reestructuración que va a afectar de fondo una de las primeras cosas que se mencionan es que la escenografía va a tener un papel mucho más importante en el desarrollo del juego ya no nada más va a ser un elemento decorativo y que no haya tanta interacción esto sobre todo refiriéndose a que de repente si tú te ponías en una ventana y a través de tres edificios podías ver un pedazo de una miniatura le podías disparar sino que va a haber un poco más de complejidad en cuanto a cómo funciona la escenografía va a haber distintos niveles digamos incluso mencionan en la sesión de preguntas y respuestas que no va a ser lo mismo un bosquecito que unas ruinas que un edificio va a tener distintos niveles en que la escenografía que tú pongas en la mesa va a interactuar o va a tener ciertas implicaciones con el juego aquí he escuchado opiniones encontradas algunos dicen que es bueno, que es interesante que ya se van a arreglar ciertas cuestiones que se sentían raras en el juego lo que preocupa a otros es que esto puede agregar demasiadas capas de complejidad y que el juego se torne un poco más lento ya veremos qué es lo que van publicando al respecto y pues bueno cuando tengamos ya las reglas todos y podamos jugar nos daremos cuenta qué tanto complica o no la situación otro cambio interesante del cual todavía no dan mucha información pero que pinta atractivo es cambios en las reglas de los voladores los aviones de los distintos ejércitos que pues en las reglas actuales si un pedazo de tu vehículo salía del área de juego se perdía y que también tenías que tener un mínimo de movimiento y si no cumplías bien, si no te acomodabas pues te salías del tablero y perdías a la unidad y otro tipo de cosas como por ejemplo que si tú ponías una aeronave la peana bloqueaba el movimiento de otras miniaturas y demás cosas que sonaban un poco ambiguas y que bueno complicaban el funcionamiento se sentía raro y una de las cosas que prometen es que van a tener digamos que unas reglas aparte y que de entrada cualquier vehículo volador puede abandonar el área de juego y regresar al siguiente turno lo cual tiene mucho sentido si pensamos en que pues pasan bombarderos hacen su tiradero se van y regresan a hacer otra pasada cosas por el estilo pues eso suena interesante suena algo atractivo ya veremos como se comportan los voladores e insisto cuando nos vayan dando más avances pues tendremos un panorama más amplio también por ejemplo en cuanto a otro tipo de vehículos los tanques o las unidades monstruosas otra de las cosas que prometen es que ya no van a quedarse sin disparar cuando estén trabados algo que pasaba mucho en las reglas actuales es que si alguien ponía un tanque lo rodeabas con tropas con infanterías con cosas menores y ya no iba a poder disparar por como funcionaban las reglas lo cual pues en algunos casos no tiene mucho sentido aunque estés rodado de gente pues un cañón puede seguir disparando entonces va a cambiar eso tanto unidades monstruosas como tanques van a poder disparar aun cuando estén trabados en combate lo cual pues también suena atractivo también mencionan que va a haber algunos cambios o que se va a sentir diferente como juegan las hordas en general en términos de las mecánicas parece ser en algunos esperan o suponen que se va a balancear un poco y que el juego ya no sea tanto privilegiar disparos por encima de otro tipo de unidades que pues bueno son más de combate cuerpo a cuerpo y demás al parecer ya va a haber un poco más de balance y podremos ver más variedad de unidades en las listas lo cual pues se va a agradecer bastante para tener una mayor variedad en el juego otra cosa que también me llamó mucho la atención es el uso de las reservas actualmente pues tú puedes apartar ciertas unidades que tienen reglas especiales y que pueden llegar a la mitad del juego pero en términos generales estas aparecen ya sea que caigan en paracaídas o que se avienten de un vehículo algunas que estaban sepultadas o cualquier otro tipo de regla de acuerdo a los ejércitos pero en realidad la sensación es de que aparecían en el campo de combate nada más respetando una distancia de 9 pulgadas de cualquier oponente ahora al parecer va a ser algo más táctico que se va a poder utilizar más técnicas como flanquear enemigos entrar por los lados no sé por lo menos eso es lo que prometen lo cual suena bastante interesante y que le va a dar otro tipo de dinámicas al juego porque esto de alguna forma ya estaba muy viciado el simplemente cuidar donde acomodaba ciertas tropas para que nadie pudiera bajar y quedarse todo estático ¿no? entonces pues eso tendía a ser los juegos un poco monótonos así que el nuevo uso de reservas tácticas pues suena bastante prometedor vamos a ver que nos dicen más adelante un tema también al que le dieron mucho énfasis y que se ve bastante prometedor es el modo de juego de cruzada esto es una especie de juego narrativo que se presta mucho para ir armando campañas pero parte de lo que tiene muy interesante es que son formatos escalables de juego tú puedes empezar con listas de hasta 500 puntos en formatos cortos en espacios más reducidos y obviamente con menos miniaturas y de ahí vienen algunas reglas o algunas mecánicas que te van diciendo cómo cambia el juego si lo subes a 1000 puntos a 1500 a 2000 o a 3000 puntos esto tiene bastantes puntos interesantes que menciono más adelante pero de entrada esto suena muy llamativo porque no vas a necesitar una superficie muy amplia muchísimas miniaturas y sobre todo demasiado tiempo para poder jugar una buena partida algo que va a cambiar de acuerdo precisamente al tamaño de estas partidas son los puntos de mando actualmente tú construyes tus listas tus destacamentos siempre con la mira de tener la mayor cantidad de puntos de mando posibles dependían de acuerdo a las listas que metías y pues en muchos casos tenías que construir listas metiendo ciertas unidades que a lo mejor no te iban a servir demasiado que no querías jugar pero que las tenías que poner para tener puntos de mando y ahora va a cambiar de acuerdo a las escalas de juego que les decía yo de 500 que es el patrulla el incursión el batalla y demás estos van a tener un número de puntos de mando predefinido para cada jugador independientemente de lo que traigan entonces esto va a ser mucho más interesante al momento de construir las listas porque las listas te van a costar puntos de mando tú tienes un número inicial y a partir de lo que tú decidas ingresar puede ser que te quedes con ese número o que vayas pagando unos pocos pero por meter las unidades que tú quieres jugar esto a mí pues me resulta muy interesante porque abre el panorama a probar otro tipo de listas a jugar con unidades que a lo mejor no utilizabas demasiado porque no podías meterlas por el costo en puntos porque no te reedituaba en cuanto a puntos de mando decías ok quiero meter estos tres monos estos tanques o cualquier otra cosa pero decías para sacar una lista óptima en cuanto a puntos tengo que acompañarlos de esto esto y esto y entonces pues ya no sabía igual ya no podías tener una lista tan flexible y pues en mi caso por ejemplo tenías que recurrir a listas muy similares todo el tiempo para poder optimizar los puntos ahora no ahora esto cambia va a depender de la lista que traigas y tenemos un ejemplo ya de los batallones por ejemplo un batallón te va a costar tres puntos de mando pero si tu señor de la guerra viene en ese batallón recuperas esos puntos o sea que en un juego a dos mil puntos por ejemplo donde inicias con doce puntos de mando pues bueno tienes esos doce si traes el batallón y lo demás lo podrás ir utilizando de acuerdo a lo que quieras agregar en tu lista también una dinámica nueva que se incorpora es la generación de puntos de mando algo muy similar a lo que sucede en Kill Team que los que lo jueguen ya lo saben cada turno que inicia tu generas un punto de mando y además si está tu líder del equipo generas uno adicional ahora en la nueva fase de comando que es una nueva incorporación en la ronda de juego al inicio de esta fase tu vas a generar un punto de mando es probable que a la mejor hayan algunas reliquias algunas dinámicas del juego que probablemente te permitan agregar más puntos generar puntos al inicio de cada turno lo cual compensa el hecho de que tu al inicio del juego pagues ciertos puntos de mando para tener una lista o destacamentos especiales para tener reliquias adicionales cosas que ya vemos ahorita pero que se podrá ir compensando con que tu cada turno vayas generando puntos de mando porque pues ya no tendrá que ser que en el primer turno te acabes todos los puntos en una estrategia y al siguiente ya no tienes nada está mucho más interesante y puede darle un balance atractivo el que cada ronda tu vayas generando uno o dos puntos de mando pues por lo menos tienes la garantía de jugar algún estratagema que te sirva mucho en un momento determinado del juego y precisamente hablando de la estructura de la ronda se van a mantener las mismas fases salvo esta inclusión de la nueva fase de comando por lo demás va a ser fase de movimiento fase psíquica fase de disparos fase de carga y fase de moral lo cual pues va a ser algo que nos va a mantener la familiaridad con el juego pero pues veremos que cosas incorpora que le den alguna variedad más interesante y algo más que mencionan en los primeros avances es que la fase de moral va a tener nuevas implicaciones que ya no nada más va a ser algo tan simple como que se te van unos monos o no sino que algunas unidades por ejemplo o dándole trasfondo a ciertos ejércitos que pues lo que hacen es este generar terror que la impresión que puede dar ver una invasión tiránida o distintos capítulos del caos en fin que van a tener ya un poco más de sentido que ya le van a dar un poco más de sabor a lo que puede implicar el trasfondo de distintas ejércitos y por ejemplo en cuanto a las misiones que ya veníamos acostumbrados a jugar desde el libro de reglas y los distintos chapter of clubs cada año y demás van a seguir siendo algunas que venden en los libros pero cambia el sistema de objetivos antes bueno actualmente las misiones vienen con un objetivo determinado el que consiga colocarse en estos puntos va a ganar puntos de victoria al inicio de la ronda al final etcétera pero ahora va a cambiar el sistema va a tener un objetivo principal la misión o una serie de objetivos principales que te van a dar puntos de lograrlos pero además vas a poder seleccionar objetivos secundarios que ahí se pueden adaptar ya más a la composición de tu ejército o a las ventajas que puedan tener tus unidades para que vayas consiguiendo puntos en la misión esto es algo muy atractivo y que obviamente los que han jugado en torneos pues es completamente tomado del formato ITC en el ITC tú tienes una misión principal y además tienes objetivos secundarios que puedes ir eligiendo para conseguir puntos a partir de tu forma de juego o de la lista que traigas así que pues lo mismo a los que juegan ITC esto les está resultando muy interesante tiene mucho sentido y pues vamos a ver qué tanto incorporan de este sistema en las nuevas reglas que vamos a tener a partir del mes que entra y también en cuanto al sistema de juego se anuncia que se incorporan nuevos estratagemas esto es a los que ya existían básicos para todos como era el repetir una tirada el pasar automáticamente un chequeo de moral etcétera bueno que van a ser en un total 7 y adelantaron uno de ellos que tiene que ver cuando una unidad se retira le puedes generar daño lo cual pues es como un fuego de reacción como un overwatch a la inversa cuando alguien se mueve pues tú puedes provocarle daño a esas unidades que se están retirando del combate suena bastante interesante y te cuesta un punto de mando este tipo de estratagemas pues bueno vamos a ver que le traen de nuevo al modo de juego que de por si insisto ya tiene bastantes puntos atractivos y bueno junto con los anuncios que han habido acerca de la estructura del juego de los cambios en las mecánicas y demás otra de las cosas que se anunciaron es que viene una app para dispositivos que va a ser el acompañante ideal y necesario incluso para todos los jugadores de 40 mil los que juegan actualmente saben que para construir nuestras listas por ejemplo utilizamos una aplicación que se llama Battlescribe que es generada por comunidad no es una empresa o una compañía que está detrás de ello y que cada vez que hay una actualización de los juegos de los puntajes nuevas unidades y demás pues bueno los voluntarios que construyen esto van actualizando los valores y demás la cuestión aquí lo que puede resultar complicado es que bueno muchas veces esa información no se tiene hasta que la publica Games Workshop en algunos casos pues puede haber errores al momento de que los actualizan en algunos casos se tardan en hacer las actualizaciones y pues bueno eso complica un poco para todos los jugadores el construir sus listas ahora con esta nueva edición Games Workshop promete que esta aplicación te va a permitir construir tus listas y pues obviamente al ser desarrollada por la misma compañía en teoría pues tiene que tener todas las actualizaciones de puntos todos los cambios y modificaciones que se vayan haciendo conforme va desarrollándose la edición pues van a aparecer ahí y también algo de lo que comentaban es que ahí van a venir las reglas básicas vas a poder consultar mucha información útil en fin esperemos que si realmente sea una herramienta práctica para que cuando tú vayas a una partida pues no tengas que ir cargando con todos tus libros sino que únicamente tengas toda la información en tu aplicación puedes estar consultando tus datos los de tus oponentes y no tengas que estar este ojeando 20 mil libros como los que tengo aquí que si bien pues por lo menos para mí todavía tiene muy bonito ese aspecto de que traigas tu librito y oler las páginas ver el arte y demás ya cuando estás en una partida es muy incómodo tener que estar revisando dos o tres libros para poder encontrar la regla que necesitabas una de las cosas que platicaba con mis amigos a ese respecto precisamente es que es muy probable que nos quieran encar el diente en esta aplicación también y que puedas tener la aplicación pero que algunas de las funciones algunos contenidos sean de paga aquí ya veremos que tanto es así y también tendremos que ver los jugadores pues que tanto es conveniente si bien el Battlecribe es gratuito o puedes apoyarlo y te da ciertas ventajas la información está ahí pero no es tan cómoda por decirlo de alguna forma si Games Workshop te dice vas a tener que pagar X por la aplicación pero ahí vas a tener tu códex completo vas a tener acceso a ciertas funciones que te mejoran la experiencia de juego pues ya cada quien estará pero no suena descabellado lamentablemente que nos quieran sacar más dinero pero una herramienta así cómoda pues puede que valga la pena así que ya veremos conforme den más información al respecto en cuanto a las reglas los distintos libros y materiales que vamos acumulando los jugadores que ya estamos en octava algo que se agradece mucho y que bueno prometen que así va a funcionar es que tanto los códex que son los libros de facción como los más recientes del despertar psíquico van a ser perfectamente compatibles con la nueva versión únicamente vas a necesitar conseguir las reglas esto se agradece bastante porque pues como ya mencionaba ya tenemos una cierta colección de libros que hemos ido acumulando para mantenernos al día en cuanto a los puntos las reglas de unidades y demás y lo que dicen es que todo esto es compatible con Lovena sobre todo lo más reciente y obviamente conforme va pasando el tiempo van a ir sacando nuevos códex por ejemplo y obviamente estos van a reemplazar a los anteriores o no necesariamente reemplazar según lo que mencionaban sino que va a tener cosas adicionales que van a ser útiles y que obviamente pues vas a querer comprar si te quieres mantener al día pero en teoría y de entrada todo lo que tenemos ahorita funcionando en octava nos va a funcionar para Novena esto es algo en lo que hacen mucho énfasis que el juego no es un cambio radical entre la edición actual y la nueva sino que es una mejora digamos es tomar lo que ya existe y darle una buena pulida lo cual pues insisto promete ser algo interesante y ya informaron que la novena edición va a estar disponible el 25 de julio que una semana antes se va a hacer el pre pedido y que justamente ese mismo día se va a liberar la aplicación entonces pues obviamente para el mes que entra ya todos vamos a estar completamente ansiosos por ver cuáles van a ser los cambios evidentemente también a lo largo de estas semanas que faltan nos van a estar dando más probaditas mostrando más reglas y enseñando cosas nuevas que pues van a mantener a la gente en la expectativa además junto con el lanzamiento de Novena ya había mencionado viene una nueva campaña de Necrones contra Space Marines y pues junto con esto van a salir muchísimas miniaturas nuevas sobre todo para los Necrones que es un ejército que durante toda la octava edición al parecer lo tuvieron muy abandonado ahora viene un salto en el trasfondo va a avanzar mucho con el regreso del Silent King vienen muchas miniaturas nuevas muy atractivas entonces pues los jugadores Necrones ya se las están saboreando y los que no son jugadores Necrones están pensando incorporarse lo más probable es que va a salir una gran caja de inicio con los dos ejércitos Marines y Necrons así que pues quienes estén interesados en entrarle esperen a ver qué es lo que van a lanzar y precisamente creo que con lo que voy a cerrar esto y es un punto muy importante es que al parecer con estos cambios sobre todo por ejemplo con lo del sistema de cruzada y otra cosa que mencionaron que las unidades van a subir su costo en puntos al momento de hacer una lista pues todo parece indicar que el juego se va a hacer más dinámico porque no vas a necesitar tantas miniaturas en mesa para tener una buena experiencia esto que implica que por ejemplo nuevos jugadores no van a necesitar hacer una inversión enorme en cuanto a dinero para poder empezar a disfrutar la experiencia de Warhammer 40.000 justamente este es un tema que abordamos en uno de mis podcast donde suponíamos que ante el aumento de precios anunciado por Games Workshop y el aumento del dólar por ejemplo aquí en México iba a ser prácticamente imposible meter nuevos jugadores ante la cantidad de dinero que costaba un ejército nuevo en Warhammer 40.000 ahora con este sistema de cruzada con modos de juego desde 500 puntos pues se vuelve muy atractivo el pensar que con una simple caja de Start Collecting tú ya tienes las miniaturas necesarias para empezar en un juego de 500 puntos y entonces obviamente conforme va pasando el tiempo y vas adquiriendo más miniaturas y ya te vas enganchando más pues podrás pensar en juegos de 1000 1500 2000 3000 puntos pero para empezar con una de esas cajas básicas que ya tienen todo lo necesario de un ejército pues vas a poder empezar a jugar lo cual es muy atractivo para cualquiera que quiera iniciarse en este juego uno de los puntos que me saltaba precisamente a este respecto de juegos más pequeños es que va a pasar con Kill Team Kill Team pues es un formato de juego muy dinámico y algo de sus atractivos principales es que se juega con muy pocas miniaturas y en espacios reducidos no necesitas una enorme mesa para poderlo jugar pero sobre todo el atractivo era que para jugadores nuevos particularmente es que es como una versión de Warhammer 40.000 en chiquito yo sé que no es exactamente eso pero si es una sensación muy cercana si es algo muy próximo y que puede servir muy bien como un primer paso antes de entrar a Warhammer 40.000 de entrada ya dijeron que no va a haber cambios en Kill Team que el juego se mantiene como tal entonces la duda que a mí me surgió ahí y que bueno ahí se los dejo para los comentarios es ¿qué le va a pasar a este sistema de juego? porque si el atractivo principal era que era una versión de 40.000 accesible en cuanto a costos y en cuanto a tiempo pero por el otro lado ya nos dicen que va a haber una versión de 40.000 accesible en cuanto a costos y en cuanto a tiempo pues ¿cuál será el futuro de Kill Team? solamente el tiempo lo dirá pero desde mi perspectiva pues yo sí prefiero una partida corta de 40.000 que una partida de Kill Team lo que me quedo de estos nuevos avisos y de esta llegada de la novena edición es que viene una época interesante para Warhammer 40.000 sobre todo para los que luego me preguntan oye yo quiero empezar y no sé cuáles son los primeros pasos que debo dar qué miniaturas me recomiendas y demás pues bueno yo por el momento sobre todo lo que les recomiendo es un poco de paciencia si ya tienes un ejército y lo quieres crecer adelante aunque también yo diría espera un poco a ver qué cambios van a salir porque es probable que digas híjole no tengo estas unidades y que ya van a poderse utilizar pues mejor esperar un poco a ver qué es lo que viene y hacia dónde quieres irte con la composición de tu ejército si aún no has entrado a Warhammer 40.000 y tienes las ganas de conocer el juego te recomiendo esperes un poco para ver qué cosas van a salir tanto en las cajas de inicio que si bien son una inversión un poco costosa sobre todo en nuestros días pero pues traen bastantes miniaturas lo necesario para jugar un juego de buen tamaño así que espérate a ver qué es lo que van a lanzar y si no estás interesado en Space Marines o en Necrones pues bueno lo que puedes empezar a hacer es comprarte una caja de Start Collecting del ejército que te interesa y con eso puedes estarte un mes y medio en lo que salen las nuevas reglas en lo que ves hacia dónde te quieres ir y de todas maneras tienes un buen tiempo para armar y pintar tus miniaturas y prepararte para las nuevas partidas en la novena edición de Warhammer 40.000 a final de cuentas yo quedo muy emocionado por la próxima edición tengo muchas ganas de ver qué voy a poder hacer con mi ejército qué cosas tendré que comprar o podré explotar que no podía utilizar hasta el día de hoy así que pues déjame también todos los comentarios qué esperas de la novena edición de Warhammer 40.000 obviamente conforme vayan saliendo más cosas cuando hay alguna revelación interesante haré un nuevo video para seguirlo platicando aquí con ustedes mientras tanto recuerden que pueden pasar a apoyar este canal en Patreon.com diagonal enfermo pelj que todo el apoyo que caiga por ahí es para seguir creciendo mi colección de miniaturas para mejorar el equipo que utilizo para hacer estos videos recuerda que todos los comentarios son muy bien recibidos aquí abajo en la caja dale me gusta y compártelo y también me puedes encontrar en redes sociales en Facebook en Instagram puedes escuchar mi podcast en Evox en Spotify en iTunes donde podemos ampliar la conversación podemos tener pláticas muy interesantes contestar dudas y demás muchas gracias por ver este video y nos vemos aquí la próxima semana adiós